Se que aunque hoy no haya sol No creo que llueva Y aunque hoy no haya sol No creo que llueva Y si tuviste un día gris Pero aunque yo esté mal Siempre te haré feliz Se que aunque hoy no haya sol No creo que llueva Se que aunque hoy no haya sol No creo que llueva Y si tuviste un día gris Pero aunque yo esté mal Siempre te haré feliz Y si tu día tal vez estuvo mal Siempre sonríe No debes de llorar Si hay dolor en mi corazón Solo recuerda que Aquí estaré yo Si te caíste y te quedó una cicatriz Si tu pasado fue triste Te impide ser feliz Sé positiva Te irá mejor En situaciones de la vida O en el amor Sé positiva Disfruta de todo lo bueno que te da la vida Camina Camina muy lento Camina muy lento Sin marcha y sin prisa Recuerda que todo laberinto Tiene una salida Se que aunque hoy no haya sol No creo que llueva Sé que aunque hoy no haya sol No creo que llueva Y si tuviste un día gris Pero aunque yo esté mal Siempre te haré feliz Sé que aunque hoy no haya sol No creo que llueva No creo que llueva Sé que aunque hoy no haya sol No creo que llueva Y si tuviste un día gris Pero aunque yo esté mal Siempre te haré feliz En honor En honor Además I ¡Ley no! Sé que aunque hoy No haya sol No creo que llueva Sé que aunque hoy No haya sol No creo que llueva Sé que aunque hoy no haya sol no creo que llueva Y si tuviste el día gris Pero aunque yo esté mal Siempre te haré feliz Sé que aunque hoy no haya sol No creo que llueva Sé que aunque hoy no haya sol No creo que llueva Y si tuviste un día gris Pero aunque yo esté mal Siempre te haré feliz ¡Suscríbete al canal!